Bueno, 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 ya estamos acá por GDS Radio, periodismo, sincrito, soy Elisa Escatril Cuenca, saludo a Guillermo que está acá operándonos y también a vos, Brandon. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenos días a vos, a Guillermo naturalmente y a todos los oyentes de GDS Radio. Hoy tenemos algo de lo más esperado, ¿no? Tenemos a... tenemos a Biondini hoy, ¿no? GDS, siempre en movimiento. Tu radio siempre está. Llegó el momento más esperado del programa. Tenemos, como habíamos prometido ya hace tiempo, a uno de los flamantes candidatos presidenciales que tiene por ahora la Argentina, que es Alejandro Biondini, de bandera vecinal de lo que es el nacionalismo argentino. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenos días, un gusto de saludarlos. Y a toda la audiencia de GDS, como le decía a tu compañero, les pido disculpas por la difonía, pero bueno, parece que el verano me agarró fuerte con una gripe, digamos. Ya te empezaron a atacar. No, no, bueno, esto ya es fruto de... a veces de los cambios de clima, que uno va para un lado, para el otro, digamos. Pero bueno, son gajes del oficio, no hay problema. Bueno, Alejandro, te saludo, soy Brando, soy compañero acá de Ulises. Bueno, te llamamos para la embajedad para ver que tu mirada hacia la República Argentina, tu mirada actual, después vamos a entrar más adelante en lo que es el de 2019, ¿cómo ves al país hoy, actualmente? Mira, la situación del país es fundamentalmente muy difícil, evidentemente lo que más se sufre o lo que más se siente directamente es la crisis económica, la crisis social, fundamentalmente el estado de injusticia social. Pero todo nace a su vez de un estado de indefensión o de subordinación o de falta de soberanía política, porque indudablemente para generar una economía soberana y desarrollar una justicia social tenés que tener un país políticamente independiente. Bueno, y es lo que no ocurre en el país. Somos un país que en definitiva, hoy por hoy, en resumiendo, podríamos decir que está subordinado y esclavizado por la usura internacional. Eso como una síntesis, digamos, ¿no? Y también, ¿crees que hoy en día en lo que es las Fuerzas Armadas, que es lo que es la defensa de la nación, hoy en día se encuentra en un estado plenamente paupérrimo? Mira, toda política colonial, evidentemente uno de sus tópicos o uno de sus aspectos es que no tenga una política militar, una política de defensa y mucho menos una política eventualmente en el campo ofensivo, digamos, potente, realmente que pueda sostener su soberanía territorial, que pueda custodiar sus fronteras, que pueda garantizar cualquier eventual acción externa. Nosotros venimos de un largo proceso en el cual, en definitiva, yo diría que todos los denominados gobiernos democráticos han sido cómplices de un desguace de nuestras Fuerzas Armadas, que hoy simplemente pretenden a lo mejor ser reducidas a una política de fronteras, o una especie de guardia, si se quiere, pretoriana interna, o específicamente a lo mejor circuncripta algún combate contra el narcotráfico, pero donde en definitiva, de haber tenido en su momento, digo más allá, yo no tengo nada que ver con los tiempos del gobierno militar, pero de haber sido un país cuyas Fuerzas Armadas serán respetables, hoy realmente tenemos un país francamente, absolutamente debilitado, donde yo creo que eso indudablemente responde a, a como decía, una política colonial, todo esto, digamos, o sea, nuestro tratado de Versalles, para ponerlo blanco sobre negro, fue el tratado de Madrid, que en su momento firmó Carlos Menem, donde prácticamente cualquier movimiento de tropas o de Fuerzas Armadas de la Argentina debía ser comunicada con mucha antelación al propio Reino Unido, o sea, a la fuerza que estaba y está usurpando nuestras Malvinas, a partir de ahí, por supuesto, la persecución sobre todos los cuadros militares que en su momento enfrentaron a la subversión, la paralización o el desmantelamiento de cualquier proyecto, como fue en su momento el Condor 2, hoy nosotros de ser un país que exportamos, digamos, plantas llave en mano de energía nuclear, que, digamos, podemos desarrollar una producción nuclear absolutamente independiente, más allá de que sea con fines pacíficos, tenemos a los chinos controlando nuestras centrales nucleares, a mí me tocó incluso comprobarlo personalmente cuando estuve de visita el año pasado en Atucha 1 y Atucha 2, donde tenemos dos bases militares chinas, por supuesto, la histórica presencia anglosajona en nuestro territorio, es decir, somos un país bajo gobiernos que le han hecho perder el mando de su propio destino, y desde luego, históricamente, las fuerzas internacionales a nosotros nos quieren como un país de reserva, de reserva de alimentos, de agua potable, de litio, de distintas riquezas de nuestro suelo, como un país con una producción primaria más o menos controlada, pero fundamentalmente como un país dependiente, como un país que siempre tiene un techo, y que no se le ocurra desarrollar una economía soberana. Y la verdad que hoy se pone un poco como blanco o negro el kirchnerismo y el macrismo, pero en definitiva, desde nuestra perspectiva, tanto el gobierno de los K, como para sintetizarlo, el gobierno de los M, para nosotros son dos caras de la misma moneda, es decir, eso mismo. Hoy los kirchneristas que se rasgan las vestiduras, digamos más allá también de nuestra visión crítica, sobre este tema del G20, son los mismos que pactaban con la Barrigold, y en definitiva fueron los mejores pagadores de la deuda externa, y hoy pretenden ser los adalides de la libertad. Evidentemente este proceso se profundizó con Macri, que subordinó, prácticamente puso de rodillas al país ante la usura internacional, con un endeudamiento de otros 150 mil millones de dólares, donde una cosa es tener una política aduanera sensata, donde uno protege lo que produce con eficiencia, va abriendo un poco, como se diría el cuadro arancelario, para aquellas importaciones que no va produciendo, o que no produce eficientemente, ya, fíjate que la ley de aduanas de 1835, de Juan Manuel de Rosas, era una ley sabia, digamos, no es el tema proteccionismo total, o apertura total, sino una política aduanera, que proteja la producción nacional, y aliente aquello que el país necesita importar, ¿verdad? Bueno, pero esta política desmesurada de apertura, ha provocado la crisis de gran parte de la industria, el cierre de 9000 pymes, llevar evidentemente el salario del trabajador, la situación de los pequeños y medianos empresarios, a una situación de crisis, la caída del consumo interno, y por supuesto, llevar a que tenemos una deuda externa, que hoy representa el 110% del producto bruto interno, que la transforma literalmente en impagable, con lo cual uno se pregunta, ¿cómo va a seguir esta película? Porque, como sabemos, y pasa con, con el, el, el histórico usurero de barrio, digamos, cuando, a la gente se le acaba la posibilidad de, siquiera tener, tener un crédito en un banco, o en una institución, que bueno, finalmente, se te termina quedando con el auto, con la casa, o, o generando otras situaciones de esclavitud. Entonces, a mí me preocupa el futuro del país, porque indudablemente, este desgobierno, que hemos tenido, que ha llevado al país, a un endeudamiento brutal, algunos ya están hablando, este, de que el día de mañana, no se pague con, con soberanía y con tierras, ¿no? Este, y no es una postura, ni apocalíptica, ni delirante del nacionalismo, es lo que estamos, es lo que estamos viendo, tenemos fuerzas armadas, que no podrían resistir, ni 40 minutos, un ataque externo, tenemos nuestras fronteras, absolutamente desguarnecidas, y tenemos todas las internacionales, operando impunemente, sobre nuestro territorio, es decir, nosotros, a diferencia de lo, de lo que dicen muchos, incluso economistas, liberales, o de otras tendencias, no somos un país pobre, nosotros somos un país rico, lo que nosotros somos, un país empobrecido, somos un país saqueado, fíjate que nosotros, ¿por qué estamos dentro del G20? Algo que nació, en 1999, como uniendo, digamos, a los ministros de finanzas, de las principales, ocho economías del mundo, ¿por qué se amplió? ¿por qué está Australia? ¿por qué está Argentina? ¿por qué está Sudáfrica? Porque se trata de involucrar, a los grandes territorios, si se quiere, a repartir por las potencias, si nosotros hoy, no es que estamos porque representamos una economía hoy importante en el marco mundial, que siendo generosos es el 0.5, sino porque somos una reserva a repartir entre las grandes potencias, donde efectivamente lo que se quiere controlar es el rumbo de nuestra política y de nuestra economía. Así que, por eso nosotros entendemos, alguna vez, lo dijo el, el coronel Zeynaldín, que donde haya, digamos, por lo menos, un grupo de patriotas que resista, la patria vive. Así que nosotros, incluso, remontándonos a lo que es la historia heroica de nuestro país, creemos que va a haber un resurgimiento nacional, para defender a nuestra Argentina. Y en eso nosotros estamos embarcados, y a esa causa, a esa única causa es a la que servimos. Tal cual. Y, Alejandro, comparto con vos lo que está diciendo, creo que la República Argentina, en el diálogo que estamos teniendo, estamos de acuerdo en el tema, que la Argentina está a contramando al mundo. Estados Unidos pone aranceles a las importaciones, al igual que China, al igual que Rusia, hay distintos factores de poder, ya no es un mundo unipolar, y creo que la Argentina va a contramano al mundo. Somos un país, concuerdo con vos en la parte que somos un país derrotado, creo que con el acuerdo de Madrid, entre Menem y Cavallos, entregaron parte de la soberanía nacional. Y ahora viene el tema, ¿cómo reconstruimos esto? En el 2019, ¿cómo vamos a reconstruir una alternativa a lo que es la socialdemocracia de Cristina, y al progresismo galopante, para mi gusto, de Mauricio Macri, con su economía, entre comillas, liberal, y, ¿cómo armamos un frente para el 2019? ¿Cómo estás con eso? Mirá, nosotros, lo que creemos, yo siempre digo, que los enemigos del patriotismo, no están dentro del patriotismo, sino están fuera del patriotismo. Es decir, nuestra visión siempre ha sido unir, y no dividir. Yo en lo personal, nunca he sido partícipe y no acepto las llamadas internas, matices, diferencias, a veces hasta conventillo político, que en algunas circunstancias a veces también se traslada a las filas cercanas al patriotismo. En función de eso, bueno, nosotros humildemente, junto a otros compañeros y camaradas de otros partidos y organizaciones, se puso en marcha lo que denominamos el Frente Patriota, que por el momento es una alianza político-electoral que nuclea al partido Bandera Vecinal en sus diferentes distritos, al partido Gente en Acción, al partido del Campo Popular, a la parte de la provincia de Buenos Aires, del partido UNITE, y donde ahí es una convocatoria abierta y un margen de tiempo, yo diría, importante, por supuesto, y también se han sumado agrupaciones, ya sea municipales o distintas organizaciones que a lo mejor no tienen personería electoral, de todo lo que estoy, de esto que te estaba mencionando, estamos hablando de partidos con personería electoral definitiva, ¿no es así? Pero que está abierto al conjunto del nacionalismo y de todos aquellos que sientan realmente la azul y blanca. es decir, si bien es cierto que de alguna forma yo manifesté públicamente que si en el mes de se cortó, se cortó, ahora vamos a volver a comunicarnos. La verdad que muy rica la conversación, está muy espectacular, creo que está bueno tener voces diferentes a nivel nacional y todo lo que está armando Alejandro con el Frente Patriota me parece muy valioso, ¿ve? porque acá los medios de comunicación, como veníamos hablando Ulises, entre la cobertura y la usura que entregan a la población, entre la cumbre G20, el aborto, todo este tema de ideología de género, todo una agenda cultural bastante pesada, bastante degenerada también, así que creo yo que está bueno poner en la balanza y en la escena política algo totalmente diferente, así que bueno, ahí te conté. Yo me banqué de mentidores trapero arrebato traición de los que hoy se arrepienten porque nada son una vez más voy con la verdad Volvemos, volvemos, ya lo tenemos de nuevo a Alejandro, tenemos un problema de conexión. Las telecomunicaciones del siglo XXI que parecen más que mal peor, el siglo XIX, diríamos. Sí, no, la verdad que bueno, lo que duró nada, ahí tenemos una imagen de lo que es la inflación hoy en día, ¿no? sí, está rico. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, muy bien, se cortó, pero bueno, estamos en línea nuevamente. Sí, nos seguías contando. Sí, mirá, te estaba diciendo que nosotros en principio más allá de las candidaturas nos vamos a presentar desde el nacionalismo a las elecciones presidenciales del 2019 en todo el país como Frente Patriota. Sí. Que esto no es un proyecto personal, no es como alguien se reúne con la familia, con un grupo de amigos, como dice, y sale en un canal y dice, bueno, soy candidato a presidente. Yo en mi vida siempre he tratado de ser un servidor, si se quiere, un soldado de la causa nacional, así que más allá de que, bueno, considero que puedo hacer un servicio útil como candidato a presidente, yo indudablemente esto lo voy a poner a consideración orgánica del Congreso Nacional de nuestro partido, de nuestros aliados que se va a celebrar en el mes de marzo, por lo tanto, por eso nosotros anunciamos que de confirmarse esto nuestra campaña electoral, nuestra recorrida por oficial, si se quiere, entre comillas, por todo el país, va a comenzar en el mes de marzo, además porque nos parece, nos pareció en cierta forma que dada la crisis económica y social que hoy vive de la Argentina, con lo difícil, digamos, en cierta forma que le va a resultar esta Navidad y este Año Nuevo a tanta gente, nos parecía de alguna manera una falta de, si se quiere, hasta de respeto adelantar una especie de campaña electoral para el 2018, por eso yo incluso dije públicamente que sí, reafirmaba mi voluntad de ser candidato a presidente, si las estructuras orgánicas lo confirmaban, pero que en realidad nuestra campaña y hay tiempo de sobra va a comenzar oficialmente en el mes de marzo, pero más allá de que sea yo, si es que lo confirman, o eventualmente otro compañero u otro camarada, el Frente Patriota va a ser una de las alternativas electorales para las elecciones del 2019, que pensamos que es importante porque se nos está tratando de introducir fundamentalmente, por eso les agradezco doblemente la posibilidad de expresarme en el programa de ustedes y a través de GDS, porque si uno analiza todos los medios están en el tema bipolar, digamos, de kirchnerismo, macrismo, están tratando de polarizar artificialmente la elección, cuando en realidad ambos gobiernos han fracasado, digamos, y ambos gobiernos incluso hasta han sido socios en muchos negocios incluso del desfalco de la obra pública, y realmente la verdadera crisis, o si se quiere la crisis más profunda que hoy tiene la Argentina desde mi punto de vista, a men de lo que hablábamos, de la crisis económica, de la crisis social, es una crisis de autoridad y una crisis de representación, es decir, hoy la gran mayoría de la gente más allá de que después a lo mejor hasta vote por desgano o por descarte, no se siente representado, no se siente representada la gente por la actual clase política, es decir, hay un abismo entre su clase dirigente y la gente, hay un abismo entre las promesas de los distintos representantes políticos que nos han gobernado y las realizaciones en la gestión de gobierno, lo cual ha llevado a una crisis profunda a los llamados grandes partidos. Entonces, el sistema persiste en querernos meter en una especie de interna traducido en términos locales entre macrismo y kirchnerismo que sería algo así como republicanos y demócratas, lo cual es es una falsa opción porque en definitiva es más de lo mismo y como alguien dijo, uno no puede pensar en obtener resultados distintos si apela a las mismas soluciones. Por tanto, evidentemente con una orfandad en cuanto al acceso de los medios, es decir, en términos, si querés, no sé si un poco grotescos, pero en términos un poco prácticos, digamos, el nacionalismo nosotros sabemos que estamos tirando con la hondera y del otro lado nos responden con los misiles. Fíjate que las pocas veces que he podido acceder, por ejemplo, a un programa de televisión de alcance masivo, la última vez se levantó ofendido un legislador de la Unión Cívica Radical, la otra vez se hacían los ofendidos los del Partido Obrero, es decir, cada vez que nosotros accedemos a un medio de comunicación, es como los personeros del sistema reaccionan y a su vez atacan, después se ve, se ve mucho en Twitter, incluso atacan a esa emisora o a los conductores de ese programa como diciéndole con los epítetos y las objetivaciones típicas que nos ponen, cómo nos dan espacio, cómo nos dan aire, etcétera, etcétera. O sea, lo que no se quiere es escuchar una campana distinta, es escuchar la voz del nacionalismo y no la caricatura que ellos quieren hacer del nacionalismo, porque nosotros somos un partido, la verdad, que piensa en la Argentina de hoy y está emparentada con la Argentina de ayer y con la Argentina de siempre. No es un partido en donde se están debatiendo cosas de Europa de hace 70 años, o se está hablando de la cuadratura del círculo. Nosotros hablamos de soluciones y de problemas de la Argentina y lo peligroso nuestro no es que pretendamos ser la mala copia de nada extranjero, sino de que somos nacionalistas argentinos y evidentemente lo que no quieren todas esas internacionales como este brazo del globalismo o del mundialismo por ejemplo que es el G20 que eventualmente en la Argentina que es históricamente un país rebelde surja un gobierno nacionalista que sería aquello que justamente vendría a arruinar los planes de la repartija mundial que está pensada sobre nuestro territorio. Le pasó en su momento con Juan Manuel de Rosas cuando en pleno siglo XIX se levantó y triunfó sobre las dos potencias más grandes del mundo de su tiempo les pasó en los inicios del peronismo cuando surgió el coronel Perón después de la segunda guerra mundial y mientras el mundo se dividía entre los aliados acá se planteó una tercera posición le pasó en Malvinas donde nos atrevimos a enfrentar a las fuerzas de la OTAN somos una nación libertadora de medio continente entonces el problema ¿sabes cuál es? que como alguien dijo cuando la Argentina se resfría estornuda el continente somos históricamente una nación peligrosa somos una nación líder y entonces mientras nos gobiernen esclavos no hay problema con la esclavitud el problema es que acá como decía el Martín Fierro hasta que nos trague el hoyo o hasta que venga el criollo en esta tierra a mandar y cuando eso se produzca la Argentina se va a levantar como el gigante que es y nadie nos va a poner el pie más encima es que sí es así Alejandro la verdad que sucede esto sucede el miedo al nacionalismo sinceramente como una vez dijimos acá ya no hay presidentes desde hace muchos años que no no citen a próceres que no sepan de la historia argentina y justamente con eso yo quería saber qué pensás de lo que sucedió con por ejemplo bueno acá Clarín festejaba la llegada de Teresa May la primer ministra británica después de lo tan horroroso que fue la guerra de las Malvinas y con todo esto te quería decir qué pensás vos de lo que nosotros pasamos acá que a mí la verdad me generó hasta un malestar gigante y creo que aún más de un argentino también cuando Fernando Iglesias dijo que los kelpers eran pueblos originarios y que las Malvinas ya no son argentinas sino que son inglesas y bueno mira evidentemente bueno ya Fernando Iglesias es una especie de estado patológico de decipallismo una vez que intentó debatir conmigo me acuerdo en Twitter por una referencia que hizo a la primera respuesta que le di ya me bloqueó así que es un hombre que mientras él habla solo no hay problema ahora cuando tiene que mínimamente sostener sus ideas que evidentemente son absolutamente antinacionales no lo puede hacer mira nosotros hablamos del tratado llamado tratado el indominioso tratado de Madrid de 1990 la continuación más clara de eso fue apenas asumió Macri el encuentro o el tratado en Davos es decir hoy fijate vos que una de las cosas que que ha dicho bien clara la premia británica es que la soberanía entre comillas inglesas sobre las Malvinas está fuera de agenda pero podemos conversar del resto con lo cual este gobierno por ejemplo incluso hasta ahora incluso le habilitó Córdoba para que sea una de las bases una de las escalas de que se hagan de distintos puntos de Latinoamérica de las Malvinas existía mínimamente una política soberana incluso un acuerdo de Latinoamérica de que ningún país iba a ser aeropuerto o base para Malvinas pero el propio gobierno argentino fue vos fijate en un acto colonial yo diría inédito hablando con todas las embajadas de Latinoamérica este gobierno diciéndole que ya no había problema con los ingleses de que el viaje a las Malvinas que la soberanía quedaba en una especie de segundo plano pero que el viaje a las Malvinas se podía hacer desde cualquier punto y nosotros incluso ponemos ahora oficialmente Córdoba como como una escala es decir yo creo que que Macri es un un esclavo político feliz de serlo es decir él 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 siente digamos él fue a pasar una pascua con 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 lewis él él siente que la argentina debe estar subordinada al extranjero pero vos fíjate que que absurdo porque cuando nosotros decimos que puede desarrollarse todo normalmente con con Inglaterra yo se lo pondría a la gente digamos apelando a un ejemplo común imaginate vos que si hay un un grupo de delincuentes que usurpa tu casa o una parte de tu casa no pero vos decís después bueno está bien me han usurpado mi propiedad una parte de mi propiedad pero de todas maneras que se yo podemos hacer juntos algún emprendimiento algún negocio en el barrio podemos asociarnos más allá de que ellos no solamente se apropiaron de lo nuestro sino además que dicen que son los dueños bueno exactamente esa es la situación que tenemos con los ingleses es decir nosotros no podemos ni realizar ningún acuerdo económico no podemos realizar ninguna transacción de ningún tipo y mucho menos podemos recibirlos en nuestro territorio con honores cuando tenemos una parte fundamental que son las islas malvinas de nuestro territorio usurpado donde tenemos 649 héroes que dieron su vida por la patria donde tenemos miles de veteranos de guerra que son las banderas vivientes de Malvinas en fin a mi me parece que es un grado de entrega y de cipallismo yo diría inédito donde ya ni siquiera ya ni siquiera se están guardando las formas y todos sabemos incluso que hoy los británicos han hecho una base en nuestras Malvinas una base subterránea incluso de características antimisilísticas vaya a saber por qué donde están explotando ingentemente el petróleo en lo que sería nuestro mar en fin evidentemente ellos se han encontrado con una rendición absoluta de la Argentina que es una rendición ojo si se quiere multilateral porque por el otro lado no hay que olvidarse que también se recibió con altísimos honores a quien representa o a quien dirige la cárcel más grande a cielo abierto que existe en el planeta que es China ¿verdad? donde vos fijate que a los grupos de la llamada izquierda incluso en muchos aspectos son parte de todo este sistema se les dejó ordenarse en carpas en una especie de protestas detrás de Corralito y cuando salió el Falun Dafa es una organización que representa de resistencia a millones millones de presos políticos que hay en China se los metió inmediatamente presos porque pasó ayer porque no vaya a ser que perturbaran la presencia del representante del régimen comunista chino y donde no nos debemos olvidar que Franco Macri el padre de Mauricio Macri no solamente tenía un edificio de 20 pisos en Beijing sino que el clan Macri es el representante de los intereses chinos para toda Sudamérica es decir que estamos colonizados por el lado de los anglosajones por el lado de los chinos es decir si nos descuidamos y seguimos con este tipo de gobierno yo no quiero ser alarmista simplemente quiero ser realista dentro de algunos años a la Argentina y a los argentinos nos van a repartir como una torta de cumpleaños tal cual coincido con vos que tenemos enemigos dentro de la casa es un gran tema de tratar entre todos los argentinos de una vez por todas sacarnos al enemigo dentro de la casa porque Alejandro se ha enterado hace unos días atrás unas semanas atrás el canciller Faurier canciller de la República Argentina dijo que los isleños seguimos con el tema Malvinas que los kelpers podían venir al continente no solamente a atenderse en hospitales sino a comerciar y a atenderse en otro sistema de salud educativo etc por eso mismo tenemos gente que es gerente digamos de esclavos como decís vos del enemigo porque hay que decirlo así hay que identificarlo con nombre y apellido el enemigo son ciertos países el Reino Unido el Estado de Israel bueno China también es una potencia colonizadora y bueno no solamente en el plano económico estamos subverniados sino también en el plano cultural no sé qué opinás vos sobre todo este tema de la ideología de género en los colegios de la educación sexual integral y al final porque Mauricio Macri en una palabra de campaña dijo que venía a unir a todos los argentinos y de un momento al otro bueno vaya a saber quién uno es desconfiado dice por ahí Lagarde llamó por teléfono a Macri y le dijo tirá la agenda al aborto encima porque si no no le damos la plata qué opinás qué opinás vos de todo esto del aborto de la ideología de género fractura mucho más la sociedad ¿no? qué opinás vos mira nosotros Bandera Vecinal se fundó en el año 2012 en diciembre del 2012 y nosotros establecimos como plataforma fundamental incluso que hoy también sirve en gran medida como lineamiento general del Frente Patriota 10 puntos básicos y uno de sus puntos liminares digamos que es defensa de la vida y la familia dice textualmente sostenemos la defensa de la vida desde su misma concepción hasta su deceso natural su deceso natural consideramos que el aborto es un crimen y nos oponemos a cualquier iniciativa que pretenda afectar la existencia de un solo niño por nacer reivindicamos a la familia como pilar fundamental de nuestra comunidad es decir que la presencia en todo el país acompañando las movilizaciones por ejemplo que hubo este año contra el tema del aborto en defensa de la vida no 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 fue ni una actitud de tipo especulativa ni mucho menos novedosa para para nuestro partido sino que forma parte de los pilares fundacionales de nuestro partido nosotros somos un partido pro vida bandera vecinal es un partido pro vida desde su misma fundación y en lo particular es la posición que yo he sostenido siempre en toda mi actividad y mi compromiso político evidentemente acá hay una cuestión además hay una dialéctica si vos querés hablando de la ideología de género que por supuesto que también nos oponemos perversa porque por ejemplo yo el otro día lo estaba escuchando vos fijate que que contradicción ¿no? lo estaba escuchando a la nata donde él decía que por ejemplo si alguien en una clase se ponía a explicar el origen del universo entonces no lo iba a hacer bajo lo que él llamaba un poco la como se llama la leyenda de los siete días de la Biblia de la creación del mundo sino que tenía que hablar en términos científicos del Big Bang etcétera etcétera y entonces quería asociarlo eso a la ideología de género como diciendo que aquellos que nos oponemos a este planteamiento a este este prácticamente desmembramiento mental que se intenta hacer sobre nuestros niños y sobre nuestros jóvenes en la escuela tomábamos parte de ese primitivismo cultural y lo científico era la ideología de género cuando en realidad es absolutamente al revés porque desde el punto de vista de la ciencia de la biología es indubitable que solamente existen dos sexos el masculino y el femenino es decir no hay otra forma no existe un tercer sexo en términos biológicos entonces justamente lo primitivo lo que diríamos sin ningún tipo de fundamento más que yo diría casi en en la patología mental de muchos predicadores de la ideología de género es justamente esto que pretende reemplazar el orden natural y cuando yo me refiero incluso al orden natural me refiero al orden de la ciencia de lo biológico por aquello que pasa por lo que cada persona se siente es decir una persona un día se siente hombre y otro día se siente mujer por ejemplo entonces han creado un género que se llama fluido es decir un día una semana es hombre otra semana es mujer por supuesto toda la cuestión del transexualismo y vos fijate que está en el estado de locura de mucha gente que realmente tendría que tener un tratamiento psiquiátrico que este tema de la ideología de género la decadencia ha llegado a tal nivel creo que es en Dinamarca y en algún otro país de Europa donde ha surgido la tras especie donde hay personas que reclaman que su género sea el género de un animal ¿verdad? y esto que parece un chiste es real porque digamos uno lo ve que han salido en las principales agencias de noticias y se comenta como noticias normales de alguien que se siente un animal X ha habido un caso de extrema patología donde por ejemplo esto pasó con un Dinamarqués que es un hombre de 50 años pero él se siente una niña de 5 años y esto te digo parece una broma pero es real no termina en ningún lado entonces fue adoptado por otra familia y vive vive disfrazado como una niña de 5 años entonces evidentemente a ver qué es lo que hay fundamentalmente detrás de la ideología de género del planteamiento del aborto por ejemplo en un país como el nuestro donde en realidad lo que nosotros tenemos un inmenso territorio bicontinental tan grande o incluso más grande que Europa donde nosotros necesitamos habitantes estamos concentrados en 5 o 6 puntos tenemos partes del país prácticamente despobladas a merced de cualquier interés extranjero nosotros necesitamos población población autóctona entonces evidentemente el crimen o el asesinato masivo de nuestros niños por nacer forma parte de esa política mundial no hay que olvidarse que esta política nació en su momento de una enmienda de Kissinger que está sostenida la política del aborto por el Banco Mundial por las Naciones Unidas por todas aquellas organizaciones que estas supuestas organizaciones progresistas de izquierda dicen combatir pero a la que sirven y por el otro lado las naciones más que conquistarse por afuera se destruyen por adentro entonces el pilar fundamental de un país es su familia es la familia entonces si nosotros enloquecemos a la gente destruimos la mente de nuestros niños de nuestros jóvenes desmembramos a la familia transformamos la sociedad en cualquier cosa evidentemente la sociedad se va derrumbando por adentro y yo creo que ese es el plan mundialista sobre Argentina no solamente es el hecho de la presencia de bases militares extranjeras de la dominación económica de llevar prácticamente a la población a la asfixia social sino fundamentalmente la destrucción de los valores por lo tanto toda reconstrucción tiene que empezar por los valores porque no puede haber unidad de acción si no hay unidad de concepción entonces yo creo que tenemos que marcar todo este planteamiento por eso la consigna con mis hijos no te metas pero ellos se meten como si fueran el estado soviético como si fueran el estado chino y fíjate que se autotitulan como liberales se meten con la educación quieren interferir en la educación no van a respetar ni siquiera la identidad de los colegios religiosos de los colegios confesionales o sea quieren instalar esto que es parte de una política global por eso Macri yo diría que hoy es por eso tal vez a mente que le toque por agenda hoy la Argentina es el lugar ideal para la celebración de este G20 porque Macri es hoy el alumno más directo de este proceso de globalización o neocolonialismo a nivel mundial unas últimas dos preguntas para para ya ir cerrando y que creo que son importantes primero que quería que expliques un poco de qué se trata la casa patria que es algo que haría falta en varios sitios del país por lo que se ve pero creo que lo explique más vos y también el tema de que cómo cómo nombrarías hoy el tema de cómo hoy en día se está dando el nacionalismo en Argentina si crees que va a formar parte de una alternativa si vos crees que la gente lo va a tomar o van a seguir con esta cabeza digamos un poco lavada de todo lo que es este hoy en día que se está convirtiendo en un bipartidismo político mira casa patria como centro de difusión nació el 7 de diciembre de 2007 nació justamente como una tribuna como un espacio cultural donde han pasado digamos pensadores y miembros de la cultura nacional de todo el espectro o sea desde ahí se han realizado desde conferencias presentaciones de películas de libros recitales que ha estado no sé por ejemplo desde Rimoldi Fraga hasta en fin por supuesto una presencia predominante de veteranos de guerra de héroes de Malvinas y bueno ha ido evolucionando y hoy también en casa patria también funciona la sede central de bandera vecinal pero nosotros tratamos de distinguir siempre entre las actividades no partidarias de casa patria de lo que serían las actividades específicas de bandera vecinal como desde casa patria digamos en cierta forma como brazos han surgido diferentes centros patrióticos por ejemplo el centro patriótico brigadier Stanislav López en en Santa Fe distintos centros patrióticos en todo el país donde evidentemente la defensa de nuestra identidad y de nuestra cultura nacional es el principio porque si las personas no saben lo que quieren y lo que no quieren evidentemente todo todo está perdido o sea que nosotros ahora por ejemplo este 7 de diciembre el 14 de diciembre hacemos el brindis de fin de año desde luego si están por buenos aires están invitados a casa patria va a ser el viernes 14 de diciembre a las a las 20 horas estamos va a ser un honor recibirlos estamos en Rivadavia 8.811 acá en la ciudad de buenos aires y vamos a hacer el brindis de fin de año y bueno se van a cumplir 11 años desde la fundación de de casa patria ¿no? algunos me hablan del instituto una vez me preguntaba algo que ver con el instituto patria y yo digo los kirchneristas son como lo que eran los montoneros porque los montoneros fueron finalmente una organización vinculada al marxismo internacional que trataron de tomar todos los nombres que hacían al federalismo y al patriotismo del mismo nombre montoneros y los kirchneristas no son muy distintos ellos se disfrazan con un discurso que trata de tomar algunos nombres por ejemplo cuando nosotros a los 4 años de haber fundado casa patria ellos crearon casa patria grande Néstor Kirchner ahora le pusieron instituto patria tratan de disfrazarse con una pátina nacional pero hemos todos visto muy claro la hoja y el marquillo en el propio salón blanco de la casa de gobierno mientras hablaba Cristina Kirchner sabemos lo que piensa el maoista de Belía es decir ya somos grandes como para que pretendan engañarnos pero lo aclaro porque alguno puede decir casa patria no esto nació en el 2007 claro es importante bueno Alejandro te agradecemos ah bueno querías desarrollarte algo más no y me habías dicho me habías hecho otra pregunta era si no crees lo del nacionalismo como veía la perspectiva del nacionalismo mirá yo te digo te lo resumo para no quitarles tanto tiempo del programa no no por favor no agradecido como siempre mirá nosotros indudablemente si hoy contáramos con el mismo nivel de acceso a los medios con que cuentan los partidos y políticos entre comillas normalizados por el sistema no tengo duda que el 2019 representaría el año del triunfo del nacionalismo pero dado que como te decía nosotros estamos tirando todavía con la gomera y con piedras y los otros nos responden como misiles con misiles nosotros creemos que de todas maneras a nivel nacional a nivel presidencial el nacionalismo más allá de que vamos a poner todo lo que tengamos va a ser una gran elección sin duda va a tener sus representantes sus primeros representantes a nivel de intendencias a nivel de distintas legislaturas creo que va a ser una elección sorprendente por supuesto con una intervención de la providencia que nunca se descarta ojalá se pudiera ganar pero desde un punto de vista del análisis si se quiere fáctico de la política nosotros aspiramos a representar en la elección un porcentaje que seguramente va a sorprender a muchos pero no tenemos duda que vamos a estar listos que vamos a estar definitivamente preparados para que en el año 2023 el nacionalismo gobierne la Argentina una consulta de eso estamos absolutamente seguros la otra vez me tocó manifestarlo y me preguntaron también del 2019 del 2024 yo ratifiqué que nos presentamos en el 2019 pero que nosotros estábamos seguros que en el 2023 el nacionalismo iba a ser gobierno en la Argentina y eso también se lo ratifico a ustedes nosotros vamos a presentar un frente presidencial pero evidentemente fíjate que a nosotros no nos invitan a ningún debate los medios de prensa en general para los medios de comunicación mira el nacionalismo puede ser tres clases de noticias mala noticia noticia escandalosa o noticia difamatoria pero nunca puede ser buena noticia o noticia normal es decir si nosotros hacemos un evento una inauguración el otro día que por ejemplo inauguramos una nueva sede Merlo lo mandamos a algunos medios de comunicación eso para ellos no es noticia pero si de repente se levanta ofendido el legislador Leandro Santoro porque yo estoy hablando en un programa eso si te lo ponen en la primera plana del diario como para que sea una especie de convocatoria a que otros políticos hagan lo mismo ¿me comprendes? es decir el nacionalismo es el gran discriminado hoy en la política argentina pero eso no quiere decir que nos puedan detener es un proceso inexorable el nacionalismo más tarde o más temprano va a llegar al poder en la Argentina una consulta Alejandro ¿ya han hecho algún sondeo alguna para más o menos ver si es que sea qué porcentaje más o menos manejan? mira no porque incluso te digo que nosotros nuestra campaña electoral de alguna forma si se quiere se inicia oficialmente en marzo con una presentación con un acto si lo quiere importante ¿en dónde va a ser? tampoco mira muchos no confiamos en las encuestas porque vos sabés que las encuestas generalmente tienen el resultado de quien las paga ¿no es así? pero lo que si se sabe es que incluso a nivel de lo que serían los llamados encuestadores pongámosle oficiales hay entre un 40 y un 50% del electorado que no se siente representado por ninguna opción ¿no? si es verdad por eso la desesperación de muchos comunicadores mediáticos en insistir permanentemente en esta simbiosis patológica y digo simbiosis porque uno se necesita al otro digamos se retroalimenta entre el macrismo y el kirchnerismo fíjate por eso sigue Cristina Kirchner libre porque Cristina la presencia eleccionaria de Cristina Kirchner le es funcional a Macri y Macri le es funcional a Cristina en definitiva entre huelles no hay cornada vos fijate que con todas las causas federales que tiene Cristina Kirchner no ha estado ni media hora presa es verdad es verdad y también está muy bueno que dejes en claro Alejandro que una cosa es el nacionalismo y otra cosa es el kirchnerismo porque últimamente como decís vos mismo esta gente que le dan mucha pantalla de televisión y horas y horas en los medios de comunicación se la dan de nacional y popular que lo tienen muy poco yo diría que son también son soldados de un cierto sector del estable poder global y creo yo que está bueno dejarlo bien en claro bien en claro que el nacionalismo es el nacionalismo es otra perspectiva es otra otra posición y que bueno que el resto son otra cosa no es el kirchnerismo o sea lo que es unidad ciudadana hoy en día y el frente para la victoria el verdadero nacionalismo para mi punto de vista esto para mi punto de vista en lo personal lo digo creo yo que que unidad ciudadana es otra cosa es parte es otra cosa parte y está bueno dejar bien en claro que el nacionalismo es el nacionalismo así es y también quería saber este yo personalmente y que también hay mucha gente que quizás le va a interesar es el tema de donde si ya tienen un lugar donde lo van a alargar a la a la campaña donde van a oficializar la candidatura del frente patriótico y si es posible que pasen por mar del plata para también la gente de acá que seguramente va a querer este presenciar el acto digamos mira sin duda bueno para mi es una ciudad muy muy querida vos fijate que incluso los famosos lobos no lobos de mar las esculturas fueron hechas por Fioravanti por el primo hermano de mi de mi padre así que que también fue uno de los escultores del monumento a la bandera así que bueno para mi Mar del Plata por supuesto es una ciudad muy querida y sin duda vamos a estar los visitando si los quiere muy pronto vamos a tratar de estar recorriendo todo el país en principio mira hay una idea en principio primigenia de de presentarlo en en Buenos Aires en en marzo yo de todas maneras lo quiero hablar con todos nuestros compañeros y nuestros camaradas a nivel federal porque a lo mejor puede existir la idea de también de lanzarlo desde desde el interior del país de Córdoba de Santa Fe sería interesante no es un tema que sea determinado en lo inmediato pero lo importante si es el primer paso como como se presenta pero sobre todo yo creo mucho en las reuniones en el encuentro personal en en recorrer las ciudades eso es muy bueno los pueblos como se dice el fuego tiene que calentar desde abajo y evidentemente como mirá a la fuerza del sistema en realidad se le acabaron las ideas y las ideas ya no son atractivas lo que intentan hacer es copiar mal al nacionalismo tratar de rapiñar si se quiere diferentes consignas empezaron hace años yo me acuerdo cuando la escuchaba la comunista Bonafini o al maoísta de Lía decir que ellos eran nacionalistas revolucionarios ya no eran comunistas o sea vos a los comunistas no los escuchas más decir que son comunistas ellos son nacionalistas revolucionarios el kirchnerismo también se le agotaron las ideas y empieza a tratar de tomar pero bueno mirá yo creo que eso tal vez pueda confundir o no algunos pero mirá ya lo definió hace muchos años el doctor Alberto Talagano el nacionalismo que no es otra cosa que el patriotismo militante que el patriotismo comprometido diariamente de mente y de corazón con los intereses de la Argentina Talagano decía que el nacionalismo es la concepción argentina de lo argentino y del mundo en función de lo argentino y no es una redundancia es decir nosotros tenemos una concepción que nace de nuestra concepción como patriotas de nuestro país y en función de eso miramos al mundo pero todo eso subordinado a los intereses superiores de nuestra patria y de nuestro pueblo eso es ser nacionalista es decir defender lo propio y como incluso decían como decía el poeta solamente se puede ser universal desde la aldea es decir porque si no somos camalotes es decir nosotros podemos mirar al mundo el nacionalismo no está reñido con la integración pero una cosa es la integración y otra cosa es la subordinación una cosa es que nosotros vayamos a una integración continental a una colaboración mundial y otra cosa que vayamos a un globalismo como se quiere porque el globalismo es la pérdida como se quiere desde el G20 de lo que sería el cerebro de todo esto que es el Club Bilderberg de los Rockefeller de los Rothschild de los grandes si se quiere agentes de la sinarquía del sionismo mundial en donde prácticamente ellos están planteando por eso vos fijate que uno de los temas de este G20 es la gobernanza así le llaman la gobernanza de la economía mundial ¿no es así? fíjate vos están preparando el gobierno mundial en donde se anulan las nacionalidades y una suma de ceros siempre da cero o sea nosotros creemos en la colaboración continental y creemos en la colaboración de los interbloques continentales pero en el marco de las soberanías nacionales y fíjate que Trump que no es santo para nosotros de nuestra devoción pero que intenta aplicar una política proteccionista que en un año que en un año levantó la economía interna de Estados Unidos una de las cosas que le van a decir ahora en el G20 es que nos lleve la sangre al río con China y vas a verlo en el transcurso del tiempo si Trump se empecina en seguir una política proteccionista a pleno que contradice los lineamientos de quienes en realidad crearon con el G20 vos vas a ver una crisis económica brutal en Estados Unidos dentro de un año claro bueno Alejandro la verdad que estuvo muy rica la charla a mi personal y creo que al público lo dice porque estamos recibiendo mensajes a lo loco le ha gustado bastante porque creo que sos una persona que sabe bastante la historia argentina sabe bastante lo que es la actualidad a nivel mundial también así que muy agradecido de tener acá los micrófonos están abiertos para vos y cualquier referente del Frente Patriota que se presente están los micrófonos abiertos así que bueno te agradezco por esta comunicación y bueno que tengas un buen fin de semana que tengas un buen día y muchas gracias por todo muchas gracias por todo Alejandro no les agradezco Ulises Brando bueno a todo el equipo del programa a ustedes a la emisora realmente creo yo que las las emisoras a través de internet sin duda son el futuro y creo que es el medio de comunicación hoy que evidentemente va a marcar un poco el rumbo de todo lo que es la comunicación de las radios y también de los medios televisivos así que bueno la verdad les agradezco el espacio muy cómodo muy agradecido por haber podido explayarme con la absoluta libertad y aprovecho para mandarle un gran abrazo a todo el pueblo de Mar del Plata y si Dios quiere bueno nos vamos a estar pronto y desde ya les reitero la invitación especial para el Bindi de Casa Patria perfecto un abrazo y muy buenos días igualmente hasta luego Alejandro adiós